Neymar, puro talento, extraordinario, tremendo pase puede estar, Messi, 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 goolazo Propicios días, tardes o noches amigos de Vandal, bienvenidos a nuestro canal, a vuestro canal, saludos cordiales Soy Sol González y hoy voy a hablaros de eFootball, si eFootball, el nuevo videojuego, el nuevo simulador de fútbol de Konami Que llega para sustituir a Pro Evolution Soccer al emblemático PES que desaparece, que con PES 2021 tuvo su última entrega Ya que a partir de ahora Konami abandona esa licencia, se queda con eFootball para ofrecernos un juego gratuito, si gratuito Que se lanzará a principios de otoño y que llegará para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, PC, iOS y Android Rompiendo con el modelo de negocio tradicional, vamos a hablaros ahora de los primeros detalles que sabemos de este eFootball Durante los próximos minutos en este video en el que vamos a mostraros también el primer trailer del juego Y algunas imágenes que se han publicado ya del título, todavía no hay gameplay de este eFootball Que llega de forma gratuita y que se va a ir actualizando a medida que pasa el tiempo O sea que Konami rompe el modelo de negocio de los simuladores de eFootball y de los simuladores deportivos tradicionales con eFootball No me entretengo más y ya os empiezo a contar los primeros detalles de eFootball, el sustituto de PES Lo primero que os quiero contar es el por qué Konami ha decidido cambiar la licencia de PES O sustituirla por eFootball renunciando a una licencia histórica, a una saga que ha marcado la niñez de muchos de nosotros Y bueno, el motivo que esgrime Konami es que el resultado final de este nuevo juego Ha sido aún más impresionante de lo que habíamos concebido originalmente Son palabras textuales de Konami, como digo Hemos traspasado la frontera de PES, introduciéndonos en un nuevo mundo de fútbol virtual Para señalar el comienzo de esta nueva era, hemos decidido abandonar la marca PES por la de eFootball Como os digo, eFootball es un juego completamente gratuito que se lanzará utilizando el motor Unreal Engine 4 de Epic Games Ofreciendo gráficos vanguardistas y de una experiencia inmersiva incomparable, según Konami una vez más En PlayStation 5 y Xbox Series X y S Estas serán las versiones más top, más contundentes a nivel gráfico Pero también habrá versiones para PlayStation 4, para Xbox One, para PC y para dispositivos iOS y Android Algo que ha querido remarcar Konami en esta presentación, en este anuncio Es que el juego se desarrolla primero para consolas y después se va adaptando, se va portando a dispositivos móviles De hecho, han escogido el motor Unreal Engine por lo fácil que es adaptarlo a diferentes sistemas Y por lo fácil que es reescalarlo desde PlayStation 5 a iOS, por poner un ejemplo A nivel gráfico, parece que uno de los puntos más importantes de eFootball Además del cambio de motor, evidentemente Es un nuevo sistema de animaciones con una tecnología llamada Mutual Machine Que se encarga de seleccionar en tiempo real las animaciones más adecuadas para cada movimiento Control o disparo del jugador Proporcionando hasta 4 veces más animaciones que en Pro Evolution Soccer Para lograr un movimiento más realista Este nuevo sistema de animaciones se utiliza en todas las plataformas Incluyendo consolas de la actual y la pasada generación PC y dispositivos móviles Un punto clave de este nuevo fútbol, como os digo, es que rompe con el modelo tradicional Ahora solo vamos a tener un juego completamente gratuito Que se va a ir actualizando de forma constante De hecho, es algo que notaremos durante sus primeras semanas de vida Ya que cuando el título se lance de forma gratuita y digital A principios de otoño, contará con partidos locales entre diferentes equipos Como el Barcelona, la Juve, el Bayern o el Manchester United U otros conjuntos de fútbol Además de matchmaking intergeneracional Es decir, de jugadores de PlayStation 5 contra los de PlayStation 4 Y de Xbox Series XOS contra Xbox One Más adelante, durante otoño, se abrirán las ligas online En las que podremos escoger a nuestro equipo favorito Y competir en una liga global El nuevo modo Team Building Que llega como sustituto de MyClub Y que el nombre aún no está decidido En el que podremos construir nuestro equipo de ensueño Fichando a los futbolistas que queramos Y en esta actualización de otoño Que saldrá unas semanas después del juego También llegará el crossplay entre consolas y PC Así como un sistema llamado Match Pass Que nos permitirá conseguir objetos y jugadores jugando a eFootball Por último, en la hoja de ruta del simulador de fútbol También encontramos una actualización que llegará durante el invierno Y que añadirá torneos de esports profesionales y amateurs Más making multiplataforma completo en todas las plataformas disponibles Incluido el móvil a través del control compatible E incorporación de la nueva compatibilidad con controlador para móviles Konami también ha anunciado que Messi y Neymar Jr. serán los padrinos de este eFootball Así como que Iniesta y Piqué han participado en el desarrollo del juego Como asesores oficiales de las mecánicas de ataque y defensa respectivamente Durante las próximas semanas El estudio Nippon irá publicando nuevos detalles de eFootball Entre los que encontraremos clubes asociados, concesión de licencias Y un largo etcétera de novedades Que nos resolverán todas las dudas que ha generado evidentemente Un anuncio tan rompedor como este eFootball Estos como os digo son los puntos más importantes del nuevo juego Que conocemos hasta ahora evidentemente de eFootball Y antes de despedirme quería pediros que en los comentarios nos digáis Que os parece esta decisión de Konami Si creéis que es un acierto pasar a un juego completamente free to play Y si os gusta la decisión de dejar de lado la marca PES Esa emblemática marca para abrazar eFootball y acercarse a un nuevo público Esto es todo amigos de Vandal Si os ha gustado este vídeo ya sabéis dar a like Suscribíos, activad la campanita para que se os notifique Cuando subamos nuevo contenido Y ya sabéis, a jugar sin parar Un saludo a todos Chao chao ¡Suscríbete!